En las efemérides militares, el 14 de agosto se conmemora el natalicio del doctor Eusebio Ayala. Fue un abogado paraguayo que asumió en dos oportunidades la presidencia de la república. Es conocido como el presidente de la victoria por su papel durante la guerra del Chaco. Nació el 14 de agosto de 1875 en Barrero, Guazú. En 1904 se graduó de doctor en ciencia social y derecho. Una vez concluida su formación universitaria, realizó varios viajes a Europa y fue secretario de embajada a Gran Bretaña por tres años. En París conoció a su futura esposa, doña Emilia Marcela Eugenia Durán, con la que tuvo un hijo al que llamó Roger Ayala Durán. Durante la guerra, visitó varias veces el frente de batalla. Por la gran valentía y firmeza de decisiones en esas difíciles circunstancias, se ganó el título de presidente de la victoria. Gloria y honor al héroe de la patria. Gracias por ver el vídeo. Gracias a todos los días. Gracias por ver el video.